Hola co-equiperos, mi nombre es Roberto Bolullo, soy el fundador de La Co-Creadora. En este vídeo quiero hablarte del Canvas de Equipos Innovadores. Es una herramienta muy sencilla que hemos diseñado para gestionar el talento en los equipos de trabajo. Para utilizarlo son tres fases. Una primera fase, donde entiendes al equipo de trabajo. Entonces ahí lo que miramos es qué perfiles, qué roles, qué actividad está desarrollando ese equipo de trabajo. Dos, para reflexionar acerca de esa relación de las actividades con el talento. Y a partir de ahí, en la tercera fase, lo que definimos son acciones de cómo trabajar y desarrollar al equipo. Entonces, si quieres saber más y quieres una versión en físico del propio Canvas de Equipos Innovadores, mira la información aquí abajo. Nos vemos. ¡Chao!